Doña Piluchita García es una señora de la tercera edad que desde hace más de 30 años se dedica a proteger y cuidar a los perros de la calle, creó en una parte de su casa un refugio para esas criaturas de Dios como ella les llama explicó que actualmente tiene bajo su cuidado a más de 23 perros, algunos muy enfermos como la perrita Milagros que lleva 3 meses sin caminar, al parecer por una factura que le provocaron al atropellarla y necesita de una intervención quirúrgica que ella no puede pagarle por lo que se contenta en darle de comer y bañarla mientras el animalito espera el inevitable final manifestó que está atenida también a la ayuda de las personas caritativas ya que no solamente necesita medicamentos y alimentos para que sus perros sobrevivan sino además utiliza insumos de limpieza como el cloro, jabón y otros productos que le ayudan a desinfectar el lugar que ocupan los perros narró que otra de sus perritas que recogió abandonada en la calle y preñada es Panchita que iba a traer al mundo 6 perritos que serían abandonados terminó abortándolos cuando lo operaron por una fractura de su cadera ahora la perra se recupera con los cuidados que ella, Doña Peluchita, le ha venido dando sin más interés que ayudar a esas criaturas de Dios como ella les llama con la mirada llena de tristeza afirmó que desde hace 30 años ningún gobierno de Tapachula se ha preocupado por construir un albergue para los perros abandonados su sueño más grande dijo es que antes de morir ella pudiera ver que las autoridades construyeran un gran refugio donde estas criaturas de Dios sean alimentadas, curadas y cuidadas hasta encontrarles a alguien que los adopte de corazón manifestó que debería aplicarse la ley contra quienes maltratan o abandonan a un perro sin embargo tristemente se da cuenta que pocos son los que protegen a estos animales que son los verdaderos amigos del hombre ya que un perro no guarda rencor aunque su dueño sea la peor persona del mundo el perro siempre le será fiel terminó diciendo que ayuda a los perros con su dinero y la caridad de algunas personas por eso ella está organizando una carrera para los deportistas y recabar fondos con lo de las inscripciones para poder seguir alimentando y curando a los perros de la calle ¡Gracias!